Es un momento de recogimiento y es doloroso porque al adherir la biblioteca vivió momentos inesperados, bueno, que en realidad se vivieron en todo el mundo. Nosotros ofrecimos las piedras porque los momentos coincidieron y la gente al retirar su piedra firmaba una planilla y le brindábamos información de qué era lo que tenía que hacer con esa piedra. Luego los hacíamos pasar al patio y allí ellos vivían momentos especiales juntos a nosotros. Algunos lloraban, llevaba tiempo elegir la piedra, vaya a saber Dios qué era, cuáles eran los sentimientos que se removían en ese momento. Y ayer justamente preparamos un archivo con el listado de las piedras para brindarlo al municipio y son realmente muchas. 68 personas retiraron las piedras. No sabemos luego si las intervinieron y las entregaron a la municipalidad porque ese era el propósito. Pero sí sabemos que son muchas las personas fallecidas por COVID que retiraron la piedra, cuyos familiares retiraron la piedra. Realmente, justamente estaba consultando si hay alguna estadística ya realizada sobre la cantidad de personas que fallecieron por esta enfermedad que no se pudo superar. Tenemos piedras en existencia y las seguimos ofreciendo a este propósito. Todavía las vamos a tener hasta fin de año.